Tlaloc era el dios de la lluvia, el relámpago y la fertilidad, un dios tan poderoso que en la cultura mechica es considerado como una de las principales deidades del panteón. A Tlaloc se lo figura como un dios poderoso, con una piel azul verdosa. En sus ojos estarían enroscadas dos venenosas serpientes, emulando unos anteojos, y de igual forma, siempre cargaría en una de sus manos una gran serpiente, la cual representaba los siniestros rayos que el dios lanzaba durante las tormentas. Y sobre todo cuando se enfrentaba a terribles enemigos. Tlaloc tiene el eterno poder sobre la lluvia, a su vez de la reproducción y la agricultura. Este imponente dios era capaz de provocar grandes tormentas, catastróficas inundaciones, huracanes y terremotos. Se narra que Tlaloc había nacido después de que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl vencieran al monstruo Zipactli y crearan la tierra. Los dioses habrían dado el poder a Tlaloc para convertirse en el dios supremo de las aguas, y así también a muchas más deidades que surgieron luego de la creación. El dios de la lluvia contrajo matrimonio con la hermosa diosa Xochiquetzal, diosa de la belleza y la fertilidad. Juntos vivían felices y enamorados, y la belleza de la joven diosa era envidiada por muchas otras deidades que incluso querían estar con ella. Años después, luego de que Tezcatlipoca destruyera a su hermano Quetzalcóatl siendo el segundo sol, Tlaloc fue el elegido para convertirse en el tercer sol, y así después de tanta destrucción originar un nuevo y definitivo mundo. Lleno de emoción, el dios del trueno ascendió a los cielos y se posicionó como el astro rey, conocido como el sol de fuego, marcando una nueva era. Esta vez desde el inicio, el sol era resplandeciente, brillante, lleno de luz y emanaba mucho calor, que fue aceptado por todos en la tierra, pues era un sol perfecto. Como todo en la tierra había quedado destruido y no existían ya humanos, los demás dioses empezaron a moldear a más seres que habitaran la tierra. Bajo la hermosa luz de Tlaloc, a partir del maíz se crearon a hombres y mujeres como en el inicio, y esta vez se les entregó un gran corazón, para que fueran más sabios y coherentes. Por otra parte, mientras el dios de la lluvia cumplía con su deber sagrado en los cielos, Tezcatlipoca aprovechó la ocasión y al ver a Xochiquetzal completamente sola en su reino, con malicia fue a visitarla. La diosa de la belleza, muy conmovida por la dudosa visita del dios, lo invitó a pasar, sin pensar en lo terrible que estaría por suceder. En cuanto espejo humeante logró atravesar la puerta, atraído por su hermosa figura, tomó a la diosa por la fuerza, la raptó llevando la prisionera a su templo y acto seguido la convirtió en su mujer. Tlaloc desde el cielo observó el terrible y cruel asalto en su morada, no podía hacer nada para detenerlo. Habían ultrajado su matrimonio y su amada esposa ya no estaría de vuelta. Lleno de ira, el dios del trueno, alzó su voz y dijo que nunca más dejaría caer la lluvia en el mundo. Y desde entonces, ni una sola gota de lluvia tocaría la tierra. Su ira y su dolor era tan grande que no quiso saber nada de la creación, y a pesar de las grandes súplicas de los humanos, no rectificó su decisión, y aunque deseaba regresar a buscar a su amada, no podía abandonar los cielos. Así, pasaron los meses y la lluvia no se presentaba en la tierra, cada vez el mundo se iba secando más y más. Los embrios, los animales y los humanos morían por la gran sequía que estaban viviendo a causa del cruel castigo desatado por Tlaloc, debido a su terrible dolor y gran tristeza. La muerte embargaba la orbe, pues sin agua no había vida en ninguna parte. Los humanos estaban sumamente desesperados y poco a poco se desvanecían. Con la poca fuerza que les quedaba, empezaron a gritar más fuerte sus súplicas al dios para que hiciera llover en la tierra y así calmar su sed. El molestoso ruido de los seres de maíz era tan abrumador que el dios se llenó de cólera, y deseó con todo su ser acabar con el fastidioso bullicio, que de inmediato envió enormes nubes negras que cubrieron todo el cielo. Los humanos estaban agradecidos, pues pensaban que aquellas nubes estaban cargadas de lluvia, y al fin cesaría su sufrimiento. Pero desafortunadamente, no era para nada lo que estaban esperando. Así, del cielo oscuro, empezaron a emerger pequeños destellos de luz muy parecidos a bolas de fuego. Intrigados, los hombres miraban al cielo tratando de descifrar de qué se trataba, hasta que aquellas bolas de fuego empezaron a caer en la tierra. En la terrible furia del dios, había enviado nubes llenas de fuego que tenían el objetivo de acabar el odioso ruido de los humanos. El caos se apoderó de la tierra, pues la ardiente lluvia de fuego destrozó todo a su paso, acabando con toda la vida existente sobre ella, dejándola completamente inerte y desolada, consumiendo así el tercer mundo, obligando a Tlaloc a bajar del cielo terminando de esta forma con su era como sol. Por otro lado, según otra versión del mito, cuenta que cuando Tezcatlipoca secuestró a Xochiquetzal mientras Tlaloc ascendió al cielo como sol, el dios del trueno enfureció tanto que no quiso enviar lluvias a la tierra. Después de meses envueltos en una sequía extrema, los dioses empezaron a preocuparse, pues toda la vida en el mundo se estaba desvaneciendo. Así, tras ver la cruel decisión de Tlaloc, se reunieron para dar solución a la tristeza del sol. Entre todos los dioses, lejos de pedir a Tezcatlipoca que regresara a la esposa del dios del trueno a su morada, pensaron que lo mejor sería entregarle una nueva esposa. Chalchiviticue, diosa de los ríos y lagos, era la elegida para ser esposa de Tlaloc. La diosa era hermosa y gentil, por lo que creyeron que ella era la mejor opción para sanar el dolor del dios. De esta forma, los dioses se dirigieron al dios sol y le entregaron a Chalchiviticue como su nueva compañera. El dios, al ver el acto de los dioses y sobre todo al ver la dulzura de la diosa, se sintió tan complacido que aceptó gustoso la propuesta. Acto seguido, el entusiasmado dios dejó caer la lluvia de nuevo en la tierra, y esta vez con la ayuda de su consorte, crearon nuevos lagos y ríos tan hermosos que adornaban el paisaje. Pasaron los años, y en el mundo suscitaba un nuevo problema. Los hombres y mujeres de gran corazón cada vez eran más débiles e improductivos. Ya no buscaban el bien de la tierra, sino que más bien buscaban corromperla. Empezaron a profanar los designios de los dioses, ya no cuidaban ni trabajaban la creación, eran rebeldes y buscaban los placeres prohibidos. Al ver el caos y la desobediencia de los humanos, los dioses se molestaron tremendamente, que empezaron a conspirar en contra de Tlaloc. Furioso, Quetzalcóatl ordenó a Siutekutli, dios del fuego, que destruyera a toda la humanidad. El dios no esperó más y emergió de la tierra como un gigantesco volcán ardiente, y empezó a lanzar gigantescas rocas envueltas en una ferviente llamarada, destruyendo todo lo vivo en la tierra. Con la ayuda de varios dioses, algunos de los humanos lograron salir de la lluvia de fuego, convirtiéndose en aves, sobrevolando los cielos. Tras la gran catástrofe, Tlaloc abandonó su puesto como sol retirándose del cielo, dejando a la tierra nuevamente en la suma oscuridad. Sin embargo, después de varios meses, su consorte Chalchibitrique fue elegida por los dioses para ser el nuevo sol. De acuerdo con los escritos, Tlaloc era un dios sumamente adorado y querido por los mechicas, por lo que construyeron un hermoso templo dedicado a su veneración en uno de los santuarios más importantes de Tenochtitlán, en donde solo existían dos capillas, una dedicada al dios Huitzilopochtli y la otra al dios de la lluvia, exponiendo así su gran importancia. La historia cuenta que en dicho templo, los rituales y sacrificios dedicados a Tlaloc eran sumamente siniestros y oscuros, pues cuando se trataba del dios del trueno, únicamente se sacrificaba a niños a los cuales se los vestía con hermosos ropajes muy similares a los del dios. Los llevaban a la cima de los santuarios en donde eran despojados de sus corazones por los sacerdotes del templo. Tlaloc fue un dios sumamente poderoso y reconocido, y su reino era uno de los más hermosos de entre todos. Se decía que el Tlalocan era el paraíso regido por el dios del trueno, lugar de donde emergía el agua necesaria para dar vida a la tierra. En el Tlalocan las almas moraban entre hermosos manantiales, centenas de granos como maíz, y un sinfín de árboles frutales, viviendo extremadamente felices y placenteros por siempre. Se narra que el dios de la lluvia llamaba a las almas que habían muerto en ahogamientos a pasar al Tlalocan, y así evitar que fueran al inframundo junto a Mictlantecuti. Mictlantecuti.